Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a hacer algo, Dios mío, algo que me va a enfadar tantísimo Algo que no quiero hacer, pero que tenemos que hacer todos nosotros Si queremos, chicos, esta arma de aquí, atentos todos, fijaos Si queremos conseguir esta arma de aquí, que por cierto, me han dicho que está guapísima Aunque parezca un elefante dibujado por un niño de 3 años, bien Pues me han dicho que mola mucho, que es muy guay, vale, pues venga va Es que parece un espejo, tío, un elefante hecho de espejo por un niño pequeño Bueno va, el caso, está guay y la quiero conseguir, como todas las del elite Del pase de elite, pero hay una misión Y la gente dirá, Enrique, ¿cuál misión? ¿La de los puntos? No Esa misión no es tan difícil ahora mismo, en comparación a otra misión que es asquerosa Y es esta, atentos, lucha en equipo, derrota 40 enemigos con el arma Con esta arma, chicos Y yo no me acordaba, ¿eh? Me están pidiendo que mate 40 enemigos Con esta mierda de arma en el peor modo de juego O sea, se puede ser... O sea, ¿puede haber una misión peor en este videojuego? Mira, este modo de juego yo nunca lo juego porque es una basura O sea, literalmente me enfada mucho, lo vais a comprobar seguramente Luego, esas armas tampoco las juego porque son para mí basura Entonces, ¿me estás diciendo que me tiene que jugar este modo de juego con esas mierdas de armas todo el rato Hasta conseguir 40 kills? Joder, macho, es que de verdad, ¿eh? O sea, es que ya me estoy enfadando y ni siquiera he empezado, tío Es que, chicos, no me comprendéis Si estuvierais en mi lugar... Mira, estas armas puedes decir tú Enrique, pero si están guapas No están guapas No están guapas, tío Son una mierda y no sé utilizarlas O sea, joder, macho, es que este video va a ser horrible, tío O sea, esto para mí me tendrían que pagar dinero directamente por el video, no al mes Sino por el video O sea, Enrique, tú grabas este video y te damos tanto dinero Yo, muchísimas gracias, gracias Y ya está, o sea, tendría que ser así Si no, no lo haría Pero claro, mami, es que no voy a matar a nadie Ay, Dios mío ¿Puedo insultar, chicos, en los videos? O sea, a partir de este video voy a insultar, ¿vale? O sea, literalmente, ¿vale? Voy a decir insultos fuertes también, ¿vale, chicos? Aunque no estéis acostumbrados, los voy a decir, ¿vale? Porque es que si no, no puedo, no puedo, chicos Desahogar en el mismo tiempo, intentar hacer una mierda de video Como este, intentar matar gente Con estas mierdas de armas Mira, ya tengo una kill Oh, muchísimas gracias Y espérate que no sea una kill del otro tío Y yo le he ayudado a matarlo Y no sea una asistencia Bueno, el caso Voy a insultar, seguramente, ¿vale, chicos? O sea, si veo que me veo muy jodido Insulto, ¿vale? De momento no estoy enfadado, no pasa nada O sea, de momento estoy, pues, bueno Jugando un ratillo Estoy, pues, enfadado porque esta es una mierda de arma A mí no me gusta nada Y por... ¿Por qué no? Y también porque no sé utilizarla, ¿veis? No, no, no No le pillo yo el truquillo a toda esta mierda ¿Veis? O sea ¿Veis? Ahora sí Debo acercarme un poquito Y darle así, ¿vale? O sea Pero claro Llegará un momento En que lo más seguro es que me enfade mucho ¿Vale? ¿Por qué no mata a la primera? Eso para empezar O sea, ¿por qué no mete hostias? Bueno, de momento he matado dos personas O sea, no está mal Y vamos ganando O sea, no es para enfadarse Está bien De momento para enfadarse no está siendo De momento ¡Uy! Estaba tocado de vida Si no hubiera estado tocado de vida Me revienta Bueno chicos Pues este es el vídeo Básicamente vamos a intentar hacer Las kills Que necesitamos para el pase de batalla ¿Por qué? Pues mira Esa misión chicos La tengo que tener tarde o temprano hecha O sea, tarde o temprano La tengo que tener hecha Porque si no la tengo hecha No voy a conseguir la arma de élite Y esta vez La arma de élite La quiero muchísimo O sea, me han dicho que está guapísima Yo la quiero muchísimo Y me fío de la que me lo dice Así que Perfecto El caso Las kills Sí que va a ser un problema ¿Por qué? Porque en cada partida Si mato tres ¿Cuántas partidas tengo que jugar? Doscientas Así que bueno El caso es que Va a ser complicado Nos están remontando Por cierto Y es por mi culpa Pero yo no tengo la culpa De que no pueda matar con esta basura ¿Me entendéis? Es que no Es que sabéis lo que pasa Lo peor de todo Sabéis lo que es Que esta arma No tira hacia adelante Si no la cargas al máximo No se me explica O sea, si la cargas al máximo Haces carrera hacia adelante Pero si no, no O sea ¿Pero qué mierda es esa, tío? Vale, me han dado un emblema Muchísimas gracias por el emblema Qué guay Con ese emblema Me voy a conseguir Todo el evento seguramente Dios santo, tío O sea Pero esta gente ¿Dónde sale? Los que hacen el juego de Pixel Gun, tío Es que yo me indigno tantísimo No sé lo que decir O sea, me indigno Es decir Es que no sé lo que decir, tío O sea Hacen cada tontería a veces, macho Poner estas armas En el pase de batalla El nivel 1 O sea Armas de carrera Con armas Que cargan Con melee Con mierda O sea, esto es mierda Esto es pura mierda, chicos Lo siento O sea, esto es pura mierda Si a ti te gusta Bien por ti Pero esto es una putísima mierda O sea, esto es una basura, ¿vale? Bueno, entonces Aparte de que es una mierda Pinchar un palo Esta arma Eh... Sí, sí Sí, ya sé lo que vais a decir Que lo he matado Claro Porque he pillado el truquillo De que tienes que cargar el arma de mierda Todo el rato Es decir Es que es una basura, tío O sea, decir Es que es una basura tremenda, tío Dios santo, tío Pero bueno El caso Es que esta arma, chicos Eh... Hay que utilizarla Para conseguir Pues lo que tienes que conseguir Básicamente Sí, sí Y me da igual Sacarme una partida increíble ahora O sea, no me importa, chicos La arma va a seguir siendo una mierda Para mí Y si me saco una partida increíble ahora mismo Que estáis viendo en pantalla Es porque la gente que me ha tocado Son vergüenza O sea, no porque yo sea el mejor del mundo O porque esta arma sea muy buena al final No No voy a retirar lo que he dicho O sea, la arma es una basura ¿Me entendéis? Lo que pasa es Que le he pillado el truquillo Un poquito Y tampoco te creas tú Que se le he pillado mucho O sea No le doy ni a la de tres Pero bueno El caso es que Eh... Bueno Necesitamos esta misión, chicos Para conseguir el pase de elite Y yo el pase de elite lo quiero Porque claro A pedazo de arma la quiero yo, chaval Además Yo me acuerdo que la he probado, ¿no, chicos? O me lo estoy inventando Pero qué mierda Pero qué hacéis, tío Tío, de verdad Sois... Dios Es que es para insultaros, tío O sea, habéis puesto una torreta encima de otra torreta Por Dios De clan Míralo Es que yo me río, eh En verdad Ahora que lo estoy pensando da risa, eh Toda esta situación O sea, es muchísima risa, tío Han puesto una torreta encima de otra torreta Pero se puede ser más canalla, tío O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, yo me indigno Y lo que más me indigna No es que esta arma sea una basura Y que me hagan matar 40 personas En el peor modo de juego No, no, no Lo peor es que Siempre pierdo en este modo de juego Y ahora de repente voy a ganar dos partidas seguidas Pero, tío, eso es lo que hacen Y la hacen aposta los de pixel gun, eh Para llevarme la contraria, tío Y no solo eso, chicos Sino que encima Me dan un ticket O sea, ¿sabéis lo que me refiero, no? Del evento este de la mierda De conseguir la mierda de arma esa Bueno, pues Un ticket me han dado Ah, muchísimas gracias por el ticket Con ese ticket me voy a comprar El arma entera O voy a conseguir una caja entera Madre mía Un ticket por cada victoria, tío Es que eso no se me va a olvidar nunca en la vida Es decir Yo voy a estar jugando con esta arma Y se me puede olvidar Porque esta arma, aunque a mí no me guste Bueno, la tengo que utilizar y punto Este argumento se me va a olvidar, ¿vale? Porque es un arma de mierda Que no sé utilizar Y tenemos que matar a 40 personas Pero bueno Pero lo estoy consiguiendo al menos Estoy contento Al menos lo estoy consiguiendo Pero lo que no se me va a olvidar nunca Es que Pixel Gun haya puesto un evento De conseguir tickets Súper complicado Matando oleadas de monstruos Con módulos En 2023 Es decir El modo de redadas Pero en 2023, ¿vale? Y que encima Cada victoria de una partida normal y corriente Ya me quedo enganchado aquí Qué gracia es la ventana Una partida normal y corriente Te dé un ticket Un ticket Y son como cientos de tickets Los que tenéis que conseguir Para conseguir lo último Es como Tío, ¿qué hacéis? O sea, yo creo que esta gente de verdad piensa Que sus fans La gente de Pixel Gun Juega 8 horas seguidas al juego Creo que lo piensan ellos de verdad ¿Cómo va a jugar alguien 8 horas seguidas a un juego de móvil? A ver, yo lo he hecho, ¿vale? Yo he jugado 8 horas seguidas a un juego de móvil Por supuesto Al Diablo Immortal Pero tío El Diablo Immortal es de Blizzard Y es el Diablo Immortal O sea, es un juego que literalmente Y no es broma Ocupa 21 gigas en el disco duro Del móvil Ahora diréis Pues como el Genshin Impact No El Genshin Impact ocupa 14 gigas O sea, el Diablo Immortal ocupa incluso más Que ese juego O sea, es más tocho todavía Y más contenido O sea, eso para empezar O sea, normal que me pase 8 horas jugando ese juego Porque es mi diablo Es un diablo Es un triple A Es un juego de 20 gigas Es un juego que está en PC también Con el emulador exclusivo de No de Blue Stacks No, un emulador hecho por Blizzard En la aplicación de Blizzard Al lado del Call of Duty Dentro de la aplicación de Call of Duty O sea, eso para empezar O sea, la diferencia es enorme Pero este juego Por Dios Va a pasar la gente 8 horas jugando Para conseguir todo un evento entero Es que, tío Es que esta gente Yo creo que Son rusos, ¿no? O sea, se nota bastante Porque lo hacen todo lo grande En plan, todo lo bestia Ellos dicen Oye, tenemos un juego Le damos un ticket Y así que la gente juegue 10 horas Sí, 10 horas está bien Que jueguen 10 horas a este juego de móvil Y se quedan tan tranquilos Es que de verdad, ¿eh? Un ticket por cada victoria, tío Muy bien, muy bien Lo estáis haciendo muy bien, la verdad O sea, los eventos Lo estáis haciendo muy bien Los gráficos sí que lo están haciendo bien Eso está claro Y las armas Los pases El argumento Que cada mes sacan una cosita nueva Ahora cuando llegue Halloween Será maravilloso Seguramente Lo más seguro que sea increíble Navidad va a ser todavía más guay aún Sí, sí, sí Está muy bien Pero, tío Algunos eventos Y algunas cosas recompensas Es como, tío Qué fuerte Me quedo flipando Vale, pues nada Aquí no vamos a matar a nadie Me salgo Porque este mapa es una mierda Para matar a alguien con esta arma, ¿vale? Me voy saliendo, chicos Me voy a otro mapa Donde pueda matar a alguien O sea, vamos a la piscina A lo mejor aquí podemos matar a alguien Vamos a... No Lo que vamos a hacer es ir dejando el vídeo Y mirar cuántas kills tengo A ver si lo puedo completar en este vídeo Porque a mí me da que... Que no A mí me da que este... A mí me da... Y esto es... Ahora no puedo salir de la piscina Si no hago la mierda Es que... Esa es otra, tío Esta mierda de arma Si la tienes cargada Tú no puedes saltar O sea, con el arma ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando saltas Automáticamente se activa el arma Al menos yo no puedo Con el mando este O sea, con el mando no Con los tiques estos, chicos ¿Cómo se llame? ¿Me entiendes a lo que me refiero? No puedo Entonces, claro Es una F Bueno, va Vamos a intentar aquí Intentar matar a alguien Como sea O sea, vamos a ir rascando Un poquito más de... No, este tío no lo mato yo Si tiene el efecto del respawn Permanentemente O sea, parecen encima Tontos del bote O sea, le ponen Ultimatums Y las armas de la mierda Esa de Navidad, tío Y encima Con el efecto del respawn Madre mía Sí, sí, sí Le voy a dar a alguien con esto Muy buena suerte, Enrique, tío Muy buena suerte Anda Bueno, voy a ir saliendo Me da la partida Vale, chicos Hemos hecho lo que hemos podido O sea, ha sido una mierda Esa arma es una mierda Y lo voy a decir siempre A ver cuántas muertes he hecho Con esta mierda de arma Vamos a ver Bueno, 18 para otro día, chicos Otro día podemos seguir haciendo más ¿Me entendéis? Bueno, estaría bien Otro día seguiremos, ¿vale? Haciendo esta basura Qué basura de juego, tío O sea, qué basura de mod de juego Por equipos Qué basura de... De evento de mierda Te dan dos tickets Mira, con dos tickets voy a poder Comprar todo esto, ¿qué sí? Qué guay Esta te vale esta 20 Mira, 20 Mira, mira, te lo que te vale esto Bueno, el caso Bueno, espero que os haya gustado, chicos Lo siento mucho Sé que es una mierda Pero lo necesito Necesito hacer esta misión Es importante Entonces, bueno O sea, lo intentaré Me falta la mitad, ¿vale? Pues lo intentaré, chicos Así que nada Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!